Y ahora sí, nos vamos a otra de las notas, esto fue en la Casa del Bicentenario, el domingo por la tarde. Ustedes saben que todos los domingos tienen distintos eventos con entrada libre y gratuita para disfrutar en la Casa del Bicentenario. Y lo que fue el domingo pasado se presentó el cantautor cañadense Nahuel. Muchas mujeres que lo siguen a Nahuel estuvieron ahí en las primeras filas, yo las he visto. A ver. Las palabras juegan, saltan, gritan, ruedan, canta no se enredan en los diccionarios. Andan por los mapas, los abecedales, salen en los diarios contando mentiras. Si nadie las mira, caminan desnudas, que llenan de duda con dobles sentidos, con cielos prohibidos, con verdades nubas. Recién acaba de salir el último disco, que todavía no me he presentado oficialmente, lo voy a presentar en noviembre después de que regrese a México y vuelva a estar otros meses por aquí. Así que bueno, agradezco a toda la gente a través de la municipalidad que me ha invitado a hacer este día frío, de luna llena. Espero que me transforme en lobo a partir de las 11 y después de las 12 me transforme en hombre. Cuando el invierno empieza a golpear, y es la memoria un sol escondido, si es que la suerte tirando atrás. Por la cañada soñaba el río, tiempos de infancia cuando el caudal... Contame un poco cómo va a ser el repertorio que vamos a compartir hoy. Bueno, de las canciones que van en el nuevo disco, que ya algunas las he cantado, otras no. Y tengo de invitado a Martin Neri, que es un compositor también y músico de la ciudad de Rosario. Que anoche estuve en Rosario cantando con él, haciendo cosas, entonces bueno, es un poco... Volvemos a los comienzos, la guitarra y la palabra. Temamos un juego de palabras, con el alma dividida, que así se llama el disco, con el alma dividida. Un poco hablando de esta mitad de vida hecha en Argentina y mitad en México. Acostumbrarse un poquito a vivir así, de esa forma. Y de esa forma también que se han enriquecido parte de la composición, parte de las cosas. Entonces eso es un poquito lo que vamos a compartir con ustedes. Acostumbrarse a vivir con el alma dividida, cargando con la raíz al hombro como mochila. Un eco en el andar, negatando de canillas, vi otro que suele volar, a pesar de las heridas, más allá de las heridas. Me quedo pensando en una imagen que recuerdo haber visto en televisión. Y decir, yo a ese tipo lo conozco, era... No, no, era precisamente vos. No, no, precisamente eras vos cantando con la Negra Sosa en el Festival de Cosquín. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Más allá de los recuerdos que vos tenés conmigo. Esa fue muy fuerte, porque yo nunca había estado en Cosquín y la primera vez que estuve en Cosquín fui invitado con ella. La última noche, que creo que fue, me parece que fue como 2008, que fue la noche de Mercedes un sábado. Y fue súper importantísimo, porque primero yo nunca había subido con Mercedes. Y más de todo, bueno, imagina Mercedes cantando una canción de uno, ¿no? Es como que adquiere otra dimensión. Creo que tomás dimensión de esas cosas luego al tiempo. En ese momento, bueno, claro que es importante, ¿no? Pero tomás dimensión de las cosas de lo que viviste, ¿no? Sentarle ante ustedes un argentino que vive desde hace muchos años en México. Nahuel, se llama Carlos Porcel de Peralta, y ha hecho con un poema de Alfredo Citarroza, Pájaro de Rodilla. Nahuel, ¿dónde andás? Ah, bueno, aquí está. ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido. Por eso. Muchas gracias. Porque canta es pájaro, pechito de semilla. Cantando en la taberna, o con la voz enferma, o canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas. Con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su orquillo. Contame un poquito del disco, ¿cómo se llama? Recién dice que el hotel ya está terminado. El disco se llama Con el alma dividida. Vino un poco siempre con la auspicio, en este caso, yo agradezco a la municipalidad porque siempre me ha apoyado. Tengo de invitado a Franco Luciano en armónica, a Diego Rolón en guitarras, a Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua en otro canto, a Francisco Pancho Romero, que fue la primera voz de los trovadores de aquel tiempo, también cantando. Y a Ignacio Copani, en la canción que siempre canto, que es la única canción que no es mía, la canción de los hijos, lo que ellos quieran. Y como Cacho falleció hace unos años, era un amigo muy querido, entonces, bueno, un homenaje. Así que esos son los invitados, un poema de Jorge Bocanera, un poema de Juan Elio Ortiz y otras letras y música mía. Bueno, gracias, bienvenido. De donde soy, de donde vengo, cargando sueños, que llevo dentro pa' no olvidar. Soy quien tengo, solo en esas manos, vení también. ¡Gracias!